Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal Moda y Tendencias. Aquí como pueden ver les muestro estos lindos outfits que están de moda en esta temporada. Los puedes utilizar para ir a un rodeo, incluso para el uso diario, si te gusta vestir así. Te dejo estas lindas ideas, están súper hermosos estos outfits, me encantan muchísimo y los puedes combinar de diferentes maneras como te muestro a continuación. Espero que te sirvan mucho de ayuda y de inspiración. Si es así no olvides dejarme un like, un comentario diciéndome qué te parecen, comparte el video y si eres nueva suscríbete al canal. Las dejo con las ideas, espero que les gusten mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.